Hay tiempo de payadores Aquí en el Carlos Molina En una noche divina de la vida En los albores Son aquellas las mejores La gente aplaude de a miles Y en telúricos perfiles Esta milonga campera Hoy cruza la cordillera Para darle un beso a Chile Buenas noches doy al Prado Buenas noches doy al Prado Me presento a mi manera En Chile soy el manguera Aquí soy un invitado No vengo tan preparado Pero bailando soy bueno Y nunca me pongo freno Cuando me meto a la palla Voy con guitarra uruguaya Y con guitarrón chileno Usted pulsa el guitarrón Mi buen amigo chileno Y le dijo que era bueno Hoy a Gustavo Guichón Mas yo saco en conclusión Ya que el camino me trae Su montaña no se cae Y espero el verso asimile Yo le voy a hablar de Chile Y usted hable medio Uruguay Es gente americana Es gente americana Y es gente que es de deber No existe la cordillera Si existen buenas ventanas Por donde mira la hermana Poesina en que resbaló Yo dije que Profundo calor Pues tenemos un destino Solo les critico el vino Puta que les salió malo Si se le cae el caballo Yo no vengo a jinetear Hoy lo puede apadrinar Todito el pueblo uruguayo En menos que canta un gallo Yo no vengo a darle flores Tampoco tributo Honores Mientras estoy improvisando Fíjate que estás cantando En tierra de payadores Pero yo sigo tranquilo Pero yo sigo tranquilo Pues creo en mi poesía La practico día a día Y nunca me deja en vilo Puede que sea mi estilo Y este canto no me trunca Vivo yo cerca de Tunca Dijo con su letra pronta Estaba relatando montas Pero usted no monta nunca Así me gusta que el clima Se enardezca en la rural Que Chile y un oriental Armen el canto en la rima No voy a seguir en cimas Yo canto con idealismo Yo canto con patriotismo Y le digo enhorabuena Pero su hermana chilena No puede decir lo mismo Usted habla de patriotismo Usted habla de patriotismo Eso yo lo llevo dentro Y al decirlo me concentro Que no diría lo mismo Puede ser un eufemismo Pero yo le digo hermano Que ahora le doy mi mano En esta hora temprana Pero yo no tengo hermana Saludos mando mi hermano Que tenga hermana o hermano Hermano o hermana igual Acá en la tierra oriental Estos versos le dejamos Yo no me gasto en el vamos Pero hermano Pero hermano te diré Que a tu hermano lo encontré De la tierra trasandina Y trabaja en la Argentina Con Florencia de la V Esa cosa no está mal Esa cosa no está mal Y Guillón bien lo conoce Y Guillón bien lo conoce Pero también reconoce Que mi hermano es profesional Es un cabro bien total Y a todos yo les diré Dice que lo vi una vez En las tierras argentinas Más les cuento en la cantina El que regenta es él Esta milonguita criolla Humildona donde quiera Tiene una sola bandera El canto que no se arrolla Latinoamérica apoya Ya que contentos los noto Al árbol le cuesta un broto Y la explosión se prolonga Y esta noche la milonga Se convirtió en terremoto Yo les comento señores Yo les comento señores Que como yo soy chileno Hace rato que estoy bueno Pa' soportar los temblores Pero no me tiro flores Tampoco hago un alboroto Con mi verso Nunca troto Pero yo tengo razón Le moví el piso a Guillón Ya le hice un terremoto Tiene el nombre De manguera Señor Céspedes Romero Trasandino y compañero Que cruzó la cordillera Lo recibe mi bandera De patria y hombres campero Pero yo decirle quiero En mi paisano homenaje Y una manguera de traje Nunca he visto compañero Es que soy muy elegante Es que soy muy elegante Es que soy muy elegante Le contesto compañero Y verme bien Ya lo quiero Aunque sea un solo instante Así cubro mi talante Y al decirlo no me quejo No quiero ser un canejo Al decirle lo que digo Prefiero este traje amigo Que a usar un traje tan viejo Voy a preguntarle una cosa Nunca me podrás ganar Yo le vengo a regalar De mi jardín una rosa Como la vida es hermosa Le pregunta el oriental Y este público cordial Que en aplausos se desgarra Dígame ¿Eso es una guitarra O un juguete musical? Mi verso tiene fragancia Mi verso tiene fragancia Y tiene olores tales Instrumentos musicales Veo que es su ignorancia Se lo digo aquí en su estancia Y se lo digo en su pista No tiene muy buena vista Eso lo digo y no enrolo Porque yo lo toco solo Usted con dos guitarristas Dígame por qué repite Compañero el primer verso Yo la décima no tuerzo No vine a ser de un envite No vengo a ser de un desquite En esto soy altruista Pero nunca pesimista Mi buen hermano chileno Y los payadores buenos Pues tenemos guitarristas Los malos tienen tan bien Los malos tienen tan bien Me lo demostró la historia No se tire tanta gloria No lo conozco es recién Pero lo conozco bien Si se lo digo tranquilo No me ha de dejar en vilo Dice Chile que es su patria Se olvida de Jaime Atria Y de que este es nuestro estilo No se me enoje mi hermano Estamos artísticamente Que se divierta la gente uruguay Con mis paisanos Por la enseña de Belgrano Y por el pueblo tan bueno Por Artiga en su seno Por el Aconcagua el Andes Yo quiero un aplauso grande Para el payador chileno La verdad nunca me enojo La verdad nunca me enojo Y menos si estoy tan sano Eso se lo digo hermano Esto es solo un arrojo Tampoco me pongo rojo Y le digo mientras fallo Lo sigo y al tiro fallo El secreto de su caso Ahora yo pido un aplauso Para este payador uruguayo Por donde quiera que ande La emoción aquí se ubica En la tierra de Mujica En mi gaucha patria grande Martín Fierro, José Hernández Hasta decirle quisiera Preguntarle a mi manera En una forma sensata Dígame como lo trata Su presidente Piñera He de meterme en problemas He de meterme en problemas Lo sabe este payador Pero yo sigo mejor Y así yo asumo este tema En mis principios Me queman Se lo diré como flecha Y le diré No cosecha tantos votos Que quisiera Es absurdo que Piñera Si sabe que es de derecha Entonces hable por derecha Yo que miro treinta cuerdas Voy a cantar por la izquierda Para encontrar la cosecha El pueblo Tiene su derecha Y la expresión tan genuina Al aplauso lo ilumina Con un pueblo con cultura Que mató la dictadura En América Latina Que en Chile esté la derecha Que en Chile esté la derecha No significa mi acuerdo Digo tranquilo y no pierdo Saber dije que es cosecha Se agarraron de las mechas Se agarraron de las mechas Los votantes en mi país Hace rato la raíz de la izquierda Se perdió Porque Allende dejó ese Edén feliz Se le apagan los faroles A este payador de Chile Que tiene aplausos de miles Bandera con mucho sole Yo no pierdo los controles El paya con muchas cuerdas Yo gasto décimas lerdas Por Uruguay mis paisanos El hombre tiene dos manos La derecha y la izquierda Yo le diré lo que pasa Yo le diré lo que pasa Como me decía el rucio Sé que los trapitos sucios Se han de lavar en casa Se lo digo si me abraza Hablen ante mi raíz Y le explico en mi matiz Y se lo explico en mi paya En las tierras uruguayas No pelaré a mi país Linda estuvo la payada Más le debo preguntar El aplauso es un altar Y las guitarras templadas Que no se achican por nada El tiempo tiene sus garras Si el payador las agarra En estas fiestas camperas Y por su voto piñera Le ha regalado la guitarra Ya parece una locura Ya parece una locura Este hombre en otra asunta Y me hace tantas preguntas Que está pareciendo cura Mi guitarra no sea pura Le dije en antequillón Que yo si tengo razón Y me hace tanto alboroto Me habla de que un voto Estoy tocando guitarrón Esto hermano No es sotana Ni yo tampoco soy cura Y con inmensa cultura Esta payada hoy ilvana Un verso en forma lejana Que enciende Y soy derecho Y de esto soy satisfecho Como una ola Besa la playa Y es la bandera uruguaya Que está flameando en mi pecho De eso me siento orgulloso De eso me siento orgulloso Lo digo mientras le payo Que un payador uruguayo Se sienta grande y famoso Pero no soy un mocoso Eso lo dice el manguera Con sus rimas de adevera Decirse lo necesito Sepa aquí y allá en chilito Orgulloso es mi bandera Por la bandera uruguaya Por la bandera uruguaya Por la bandera chilena Tendremos las cadenas Las amarraremos en paya Cuando un conceto Se halla Este pueblo Gente amiga Aquí en la patria De Artigas Y de Rodríguez de allá Un grito de libertad Y un aplauso Hecho espiga Ya el momento de despedida Quiero agradecerte amigo Lo mismo yo te lo digo Por el canto Y por la vida Esta es una partida Que va con el corazón El prado En el diapasón Del basto Revenca Y clinera Hoy día De Chile El manguera Y de Uruguay Guillón ¡Ja, ja! Gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.